Ey, woo, ey, yo, uh, let her mercy, let her mercy Y al final, ey, sigo sentado esperándote, esperándote, pero relax, ey Yo sé muy bien que vienes a las tres, como a las tres Ellos están celosos de que te tengo, pero yo no Mata de gestos o nos entremos en la habitación Apaga las luces y empecemos con la narración Romeo y Julieta, pero con más piquete y más flow Más piquete y más flow, ey, más piquete y más flow No pedimos más nada que estar solitos un rato los dos Más piquete y más flow, ey, más piquete y más flow No pedimos más nada que estar solitos un rato los dos Ey, yo, somos Romy y Julieta, pero más modernizados Entonces la cosa se pone complicada Hoy las cámaras nos tienen ya muy vigilados Ya no podemos escaparnos de la nada No me robo un corcel, sino que un BMW Para montar a mi bebé y fugarnos para un hotel Ey, nadie nos quiere ver, pasa que envidia nos tienen Porque hacemos lo que queremos y no importa lo que dicen Ey, beba, ven conmigo y ya no hagan más caso A los comentarios de todos los payasos Ellos solo quieren vernos en puro fracaso Y que nos envenenemos antes de abrazarnos Ey, y al final, al final, ey Sigo sentado esperándote, esperándote Pero relax, pero relax, ey Yo sé muy bien que vienes a las tres Como a las tres Es tan celoso de que te tengo, pero yo no Basta de gestos, solos entremos a la habitación Apaga las luces y empecemos con la narración Romeo y Julieta, pero con más piquete y más flow Ey, más piquete y más flow Ey, más piquete y más flow Ey, no pedimos más nada que estar solitos un rato los dos Ey, más piquete y más flow Ey, más piquete y más flow Ey, no pedimos más nada que estar solitos un rato los dos OP on the drums, on the drums, on the drums Yeah, Paolo Londra Big Dias, Leones con flow Los Madones The Crystal Man Pero relax Esquire Esquire